Una herramienta de aprendizaje excepcional para demostrar mantenimiento y solución de problemas. La bomba a cara de vidrio proporciona una vista única de la dinámica de líquidos y aire que ocurre dentro de una bomba centrífuga autocevante. Un panel de vidrio está unido a la bomba seccionada y actúa como placa de desgaste. Las tuberías de vidrio están instaladas en la succión y la descarga de la bomba, lo que permite una visión clara del flujo de agua. Tanto las tuberías de succión como las de descarga están equipadas con una válvula de bola y una válvula de purga de aire con salida a presión atmosférica. Estas válvulas se utilizan para replicar una serie de condiciones mientras se demuestra la operación de esta bomba. Un manobaucómetro está conectado a la succión de la bomba, mientras que un manómetro está conectado a la descarga de la bomba para la medición de presión en ambos lados. Estos instrumentos están calibrados para mostrar lecturas en pies de agua. Restando la lectura del manobaucómetro de succión de la lectura del manómetro de descarga, se puede determinar la altura dinámica total o TDAH. También se cuenta con un sensor de flujo en la tubería de descarga de la bomba y se conecta a una pantalla que proporciona una lectura en galones por minuto o GPM. Usando un variador de frecuencia, se puede regular la velocidad del impulsor. Una lámpara estroboscópica mide las revoluciones por minuto o RPM del impulsor.